Arregaron A la punta salió el número 2B Lo hace con ventaja sobre el 3 Por dentro avanza el número 2 Abierta viene rápido el 11 Luego está el 8 Se formaliza la competencia en la señal que marca los 1200 metros 2B al frente Con dos cuerpos de ventaja sobre el 2 Al pescuezo de esta por fuera avanza el número 11 Al pescuezo quedó el 3 A más de tres cuerpos lo hace el número 2 Por dentro viene el 1 Están en la señal que marca los 900 Adelante el número 2B Con cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 Al pescuezo de esta por afuera avanza el número 11 A más de dos cuerpos quedó por dentro el 1 Por fuera el 3 Luego está el 2A Recorriendo los competidores a los 700 metros finales Siempre con el 2B al frente Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 y 11 Que van a pareas en segundo lugar Están en la recta final Siempre con el 2B en ganancia Seguida por el número 11 Que ya la encimó y la superó Busca hacia afuera el número 2 Más abierta el 1 Faltando ahora 600 metros para el disco Domina el 11 11 Seguida del número 2 Que se mandó por dentro Abierta viene el 1 Más atrás el 3 A abierta la carga del número 10 Que viene rápido Faltando 300 metros 11 Con ventaja sobre 10 Que viene alcanzando abierta Cerca el 3 Cerca el 2A Faltando 150 metros para el disco Por fuera Domina el 10 10 con pequeñas ventajas Sobre 11 Que no se entrega Entre ambas está el número 2 Faltando ahora 120 metros para el disco Por dentro el 11 Más abierta Avanza el número 2 Y para afuera el 10 Cruzará el disco 11 2 10 En los 3 primeros puestos Génesis Este es el número 2 La verdad es que la cola El número 2 Y para afuera el disco Y para afuera el disco